Hola, ¿cómo están? Yo soy Val, yo soy María Paz y hoy día hemos venido al Centro Técnico de Sebastián Profesional. Vamos a hacernos un pequeño cambio de look con uno de sus últimos productos, así que ya les vamos a ir mostrando un poco más. ¿Qué tal? Les presento a Sociré, ella es la experta en todo lo que tiene que ver con Sebastián. Hola Val, hola María Paz. Les voy a explicar un poco lo que se trata el tratamiento de Celofans de Sebastián Profesional. Ustedes saben, chicas, nosotros mantenemos una tonalización o un color en nuestro cabello y le vamos a aportar mucho más brillo, mucho más hidratación. Parece que el cabello se vea muy genial, muy luminoso y luzca perfecto. Entonces nos vamos a seguir ahorita con el proceso para que puedan ver cómo se usa. Bueno, ya estamos casi listas para empezar con lo que es el tinte. Entonces, comenzamos a aplicar, siempre dejando 2 centímetros de la raíz, porque puede chocar al cuero cabelludo y puede manchar. Pasó 15 minutos que se deja el tiempo de exposición y luego vamos a pasar a enjuagar. Entonces podemos ver que no ha alterado nada el color de su cabello. Simplemente le va a dar reflejos más claros. Bueno, ese es el resultado final. Como pueden ver, es un pelo muchísimo más brillante y en mi caso se ha bajado un poco el tono de negro. Celophane es un tratamiento de coloración, pero sobre todo es un tratamiento de brillo. Es importante resaltar que no tiene amoníaco. Así que para las chicas que como yo, es primera vez que se van a pintar o hacer algún tipo de coloración, este es el tratamiento que yo les recomiendo.